Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Voy a ser sincero Lo último que habéis sabido sobre mí es que estaba preparando un reto que se llamaba Maratón en 15 días y que estaba ahí corriendo a tope por Miranda, que es donde he estado estos días de fiesta con mi chica y que estaba preparándolo a tope, pues eso el tercer día y a tope y tal Entonces, eso es lo último que habéis sabido de mí Ahora mismo son las 9.42 del viernes Estoy tumbado en la cama Super perezoso Pero, joder, o sea Ya lo he dicho Maratón en 15 días, no me voy a retractar Si algo tengo Yo diría que es orgullo en el buen sentido de la palabra Así que, me cago en Dios Vamos de la cama Y si tú estás en mi misma situación y no sabes qué coño hacer para preparar un reto Salte de la cama A entrenar, que son las 9.42 En este caso, y 43 Da igual, a entrenar Así que nada Vamos a correr Y luego A cenar ¡Vamos! Últimamente tenía la sospecha De que Strava, la aplicación que solía utilizar yo Para entrenar el tema de correr Me marcaba como más rápido lo que realmente lleva O que incluso también me marcaba más distancia con el mismo tiempo Por lo cual, ahí salen los cálculos Entonces lo que estoy haciendo estos días también por probar Es, estoy probando Runtastic y Strava Para ver qué diferencia de resultados me da Y realmente comprobar Pues si realmente me está contando más rápido el Strava O es el Runtastic, a más estos dos días que lo he probado Que me lo ha marcado más lento Que es el que más marca más lento De todas formas, decirme en los comentarios A ver si a vosotros os pasa lo mismo O cuál para vosotros es la aplicación más fiable Una de las cosas que más me gusta de Barcelona A la hora de correr Fijaos, es esto Llevo 14 minutos corriendo Apenas me he acercado aquí a la zona del mar Bueno, en este caso es el puerto deportivo Y llevo ya 2,74 kilómetros Esto significa que tan solo Con acercarme aquí a la parte del puerto deportivo Que es normalmente donde mentalmente para mí Empieza el entrenamiento Pues para mí esto significa Que ya entre solo ir y volver Yo me estoy haciendo más de 5 kilómetros Por lo cual, para mí Psicológicamente es como Si ya hiciera 5 o 6 kilómetros más que de normal Que cuando voy a correr en Miranda O en mi pueblo, en Astéasmo Pues es que ya Eso es lo que tardo prácticamente para salir Del pueblo y tengo que tomar una carretera O algo así Y es lo que me suele dar normalmente Como más pereza a la hora de entrenar Entonces, Barcelona me gusta precisamente por esto Porque sales a correr Vienes aquí a la zona de la playa Claro, no sé Pues supongo que poco se verá Y a nada que hagas Un par de kilómetros de playa Y luego te vuelvas Pues ya te salen casi 10 kilómetros Bueno, pues ya vamos a acabar el entrenamiento Como os decía He hecho la prueba de poner el Strava Que lo voy a parar ahora Y el Runtastic Que también lo voy a parar Aquí Y mirad, aquí me marca 200, o sea, 12,67 kilómetros Y sin embargo, en el Strava Aquí me marca 13,3 Ya veis la diferencia Así que ya os digo Si me podéis decir Si es Strava la que marca de más O si es Runtastic La que marca de menos Pues os lo agradecería Así que nada, mira Un día que parecía de mierda Porque no tenía ni ganas de entrenar Ni nada Al final, mira El día que más entrenado Desde que empecé 13,3 kilómetros Así más o menos Y nada Aquí la cuestión es ir sumando Para el reto de Maradona en 15 días Nada más llegar a casa Ya veis que estoy aquí Siguiendo a la jefa San Juana Y otra cosa que es muy importante Sobre todo para cuando hacéis retos De este palo Que yo lo estoy haciendo muy a lo loco Es estirar O sea, de verdad os digo Yo los primeros días no estiré nada Y yo creo que es lo que más Me he resentido luego en el tobillo El hecho de no haber estirado De no haber recuperado bien el cuerpo Así que ya sabéis Si vais a preparar un reto en poco tiempo En plan a lo descabezado como yo Por lo menos tener la poca cabeza De decir Voy a reservarme 10-15 minutos Para estirar bien el cuerpo Para recuperar las articulaciones Y todo este rollo Así que nada A ver si mañana salgo a entrenar Que mi intención es igual Incluso doblar en treno Porque como los días anteriores No he hecho nada Pues lo que decía Intentaré doblar en treno Por la mañana igual voy a andar en bici Y por la tarde a correr Según como veas Así que nada Seguimos a tope aquí Con el reto de Maratón en 15 días Con el reto de Maratón en 15 días